¡Hola a todos chicos! Soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a toda la información de las últimas 24 horas de la mejor Liga del Mundo. Primera noticia del día es que me he pelado, creo que me queda bastante bien, no sé, dejádmelo en comentarios si os apetece. Y segunda noticia es que ya hemos llegado chicos al momento crucial del mercado de traspasos, solo quedan 48 horas para que se cierre el mercado de traspasos. Hay muchos rumores, muchos jugadores y mucho movimiento en las sombras de la NBA y yo sinceramente estoy inquieto, apasionado, nervioso porque es que hay muchos jugadores que pueden cambiar la temporada de NBA con un traspaso. Entonces hay que estar atentos, siempre informados en vuestro canal de confianza, Adrian Mercader NBA chicos y en mis redes sociales, Estadística NBA, tanto en Twitter, no perdón, en Instagram, Estadística NBA y Adri Mercader NBA en Twitter. Si queréis estar informados de todo, seguidme en mis redes sociales que las tenéis aquí en la descripción. Dejad vuestro like, suscribiros si no la estáis chicos para empezar con el vídeo. ¿Le habéis dado like? Sí, ahora, vamos a empezar con el vídeo chicos que se viene un vídeo apasionante. Denver Nuggets, 110-99 Orlando Maggi, victoria de Denver Nuggets, la octava en los últimos 10 partidos para ellos, gran triple doble de Nikola Jokic, 28 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias. Y la verdad, se le está poniendo una cara de MVP a Nikola Jokic, también, evidentemente, en consecuencia con las lesiones de LeBron James, Joel Embiid, etc. Que no puede con ella, su triple doble, número 12 de la temporada para el Serbio, gran acompañado también de Jamal Murray, 21 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias para él. Orlando Maggi solo lleva una victoria en los últimos 10 partidos, la cosa pinta muy fea, parece que Aaron Gordon va a ser traspasado sí o sí, Nikola Bukic también está en el mercado. Y han informado que los únicos jugadores intocables son Markle Fultz y Jonathan Isaac, así que creo que va a haber mucho movimiento en Orlando. Washington Wither, 113-131 New York Knicks, gran partido de Julie Randle, 37 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias para él. Acompañado de un gran Rigi Barrett, que se está haciendo un jugador muy interesante, el número pick 3 del draft de hace dos años. Dante Voodoo creo que le ha caído como anillo al dedo, porque aparte de tener un tiro de media distancia bastante fiable, gran manejo de balón. Es un anotador que va al aro sin ningún tipo de miedo y es muy difícil pararle porque tiene un gran físico. Lo está aprovechando también para defender y poco a poco se está empezando a involucrar más. Una cosa que me gusta porque estamos viendo un jugador muy completo, que solo tiene 22 añitos, creciendo al mismo ritmo que Julie Randle, que a los Knicks. Un equipo que, la verdad, pinta muy bien de cara al futuro. Es la primera vez que puedo decir esto de los Knicks y no arrepentirme. Y tiene muy buena pinta. Me apetece ver muchísimo a este jugador dentro de unos años porque está creándose. Hay un jugador lento, a fuego lento, sin llamar mucho la atención. Muy, muy interesante. Dos victorias en los últimos 10 partidos para Washington Wizard, que sigue hundiéndose y el sueño de playoff poco a poco sigue escapándose. Qué pena porque Russell Webber y Bradley Bill creo que se merecían una buena temporada después de todas las críticas que han recibido. 111 Los Ángeles Lakers, 128 New Orleans. Gran partido de otra vez de Brandon E. Grant y Theo Williamson. Brandon E. Grant 36 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Y Theo Williamson consiguió su partido número 21 de manera consecutiva con más de 20 puntos. 27 puntos, 9 rebotes para él y segunda victoria consecutiva para los Pelicans. Por parte de Los Ángeles Lakers las cosas no están tan bien. Ya sabemos que LeBron y Anthony Davis van a estar fuera todavía más tiempo. Tercera derrota consecutiva. Denver desde el quinto puesto en el oeste se acerca peligrosamente a los puestos de arriba después de las últimas 3-4 semanas que están en un estado de gracia increíble. Y ojo, si no vemos a Los Lakers quedando quinto o sexto en la conferencia. A ver que puede darse la posibilidad porque ahora mismo no están sus dos mejores jugadores. La plantilla es buena. Están teniendo ese Rueder, Harrell, Kuzma, que es el fiscal de Pope. Veremos si llega algún agente libre interesante que se ha cortado en el mercado de traspasos. Si no, pero ahora mismo evidentemente tampoco hay que alarmarse. Pero sí hay que alarmarse en el sentido de que si quedas quinto o juegas muy bien en playoff o siempre vas a ir en contra por el factor cancha. O sea, hay que estar muy atentos a eso, chicos. Ferry Sun, 110-100 Miami Heat. Victoria de los Sun que siguen a un ritmo espectacular. 8 victorias en los últimos 10 partidos. Con un grande Andre Aiton, 17 puntos, 16 rebotes. Y también un gran David Booker, 23.5 rebotes, 3 asistencia. Por parte de Miami Heat, mala racha después de, yo creo que, la resurrección del mal inicio de temporada. 5 derrotas consecutivas para ellos. Yo creo que también influye y mucho todos los rumores de traspaso que está alrededor ahora mismo de la franquicia de Miami Heat. Creo que influye y mucho en todos los jugadores de rol, de banquillo, que a lo mejor no sean tan importantes como Vanna de Bayo o Jimmy Butler. Que están un poco nerviosos para ver si se van a marchar, si no. Y creo que pueden influir. Porque Miami Heat es uno de los equipos más agresivos en este mercado de traspasos. Filadelfia 76ers, 108-98 Golden State Warriors. Gran partido de Tobias Harris, gran partido de Ben Simone y gran partido en compañía, en colectivo de todos. Filadelfia 76ers que está demostrando que sin Joel Embiid, que era una prueba de fuego muy importante, siguen siendo un equipazo y que creo que están alcanzando esa madurez balocentística capaz o necesaria para luchar por el anillo. Ojo con Filadelfia esta temporada que no es ninguna broma. Sin Joel Embiid es un equipo muy serio y con el MVP o uno de los candidatos a conseguir el MVP, pueden ganar el anillo. Ojo con ello. 25 puntos, 13 rebotes, 4 resistencias para Tobias Harris, 22.8 rebotes y 4 resistencias para Ben Simone. Van 9-1 en los últimos 10 partidos, 3 victorias consecutivas y un récord de 6-1 sin Joel Embiid desde que se lesionó. Por parte de Golden State Warriors, 3 victorias en los últimos 10 partidos, siguen novenos en el oeste. Y se están empezando a quedar en una zona intermedia entre el octavo y el décimo, en zona de nadie básicamente. Ahora mismo tiene un puesto para jugar play-in, pero creo que el Golden State Warriors debería, debería y debería jugar play-off directamente. Y van con un récord de 22 victorias y 22 derrotas. Veremos qué ocurre finalmente, si hay algún trapaso que ayude a Stephen Curry y compañía a mejorar un poco la temporada de Golden State Warriors. 116-112 en el último partido de la jornada. Brooklyn vence sin Kenny Irving, sin Kevin Durant, a unos Portland T-Blaser que jugaron muy bien, pero con un James Harden imperial. 25 puntos, 5 rebotes y 17 asistencias. Igual es la mejor marca de su carrera. Creo que es el primer jugador de Brooklyn Nets en alcanzar tanta asistencia desde Aaron Williams en el 2012. Así que se dice pronto, casi una década. Y acompañado también de un ganch, Jeff Green. 20 puntos, 4 rebotes, 8 victorias en los últimos 10 partidos para Brooklyn. Y nada chicos, vamos a pasar ahora a la parte que muchísimos estáis esperando, que es toda la actualidad del mercado en el día. Así que vamos a empezar chicos. Parecía que Kyle Lowry no se iba a ir. Que finalmente algunos insiders desde Canadá, desde Toronto, nos informaban que Kyle Lowry quería retirarse como jugador de Toronto Raptor. Parece que no, porque ahora Adrián Wujanowski, uno de los mejores periodistas de la NBA, por no decir que es el mejor periodista del mundo e incluso de la NBA, me atrevería a decir. Dice que Kyle Lowry tiene muchísimas posibilidades de abandonar Toronto Raptor en las próximas 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice eso Wujanowski, significa que Lowry va a salir disparado de Toronto Raptor. Y Norman Powell podría ir acompañado en el mismo traspaso con Kyle Lowry. Podría ser una manera de cambio para hacerlo un poco más atractivo. Norman Powell actualmente está promediando 20 puntos. Y evidentemente los equipos interesados en Kyle Lowry no cesan. Miami Heat, Filaelfa 76ers son los equipos que quieren sí o sí al base de Toronto Raptor. Saratório Spurs deja claro que Demar de Rousan es un jugador que está disponible en el mercado. Se ve que no han recibido mucha oferta. Hace un par de días dijeron que sí, estaba disponible. Y ojo que los New York Knicks están muy, muy interesados en el escolta de San Antonio Spurs. Que actualmente promedia 20 puntos y 7 asistencia. Me parecería un fichaje muy interesante por parte de los Knicks. Si no dan excesivas cosas de cambio. Por ejemplo, no romper tampoco la estructura que han conseguido esta temporada los Knicks. Porque sería un poco locura. Pero sumaría a ser un jugador muy interesante. Que si en verano renueva contigo. Podría crear un proyecto interesante alrededor de Julie Randle y Demar de Rousan. Boston Celtic ha tanteado mucho el mercado. Los nombres que más suenan son Marcus Smart y Tristan Thompson. Me da mucha pena que Smart se pueda ir de Boston. Pero para mejorar la situación tienes que hacer traspasos. No tienes que pensar con la cabeza. Y la verdad, el general manager que en su momento pensó que Kawhi Leonard debería abandonar San Antonio para un año en Toronto Raptor y le salió bien. Ganaron el anillo. No tienes que tener mentalidad si quieres ganar. Así que creo que podrían hacerte traspaso. Marcus Smart, Tristan Thompson. Se podrían ir a Orlando Magic. Y llegar Evan Fournier y Aaron Gordon. Indiana Pacer. Un equipo que me ha sorprendido muchísimo. Pone a Malcom Brokdon en el mercado. Y ojo, escuchan ofertas por Domanta Saboni. Esto no me lo creo tanto. Sinceramente creo que me parecería una tontería traspasar a Domanta Saboni. Si quieres hacer una reconstrucción, hazla. Pero queda Tasa Monique como eje central del nuevo proyecto. Un jugador que tiene 26 años, que es dos veces de all-star, que está explotando y que está siendo tu mejor jugador en las últimas dos temporadas. No tendría mucho sentido. Por parte de Malcom Brokdon, tampoco. Está haciendo un gran temporadón. Pero ojo, está en el mercado. Promedia 23 puntos y 4 asistencias. Y es un jugador muy, muy eficiente que fue el rookie del año 2017. Y que encajaría en muchísimos equipos. Muy atento a Indiana Pacer y a los movimientos que puede hacer. Miami Heat ha dejado claro que tiene tres objetivos para el final del mercado de traspasos. Kyle Lowry, Víctor Oladipo y la Marcus Aldridge. La táctica cual es intentar conseguir a Víctor Oladipo o a Kyle Lowry vía traspaso. Y la Marcus Aldridge vía gente libre si finalmente lo cortas a San Antonio Spert. La verdad, si ha cedido las cosas en Miami, se podría crear un equipo muy interesante ahí. Denver Nugget quiere reforzar la plantilla. Ya creen que es el año necesario para reforzar la plantilla y dar un subidón de calidad más todavía. Una plantilla que pinta muy bien. Y está muy interesado en Aaron Gordon, que parece que va a ser traspasado sí o sí de Orlando Magic. Y Harrison Vann, el alero de Sacramento King, que está haciendo una gran temporada. Interesa y mucho en Denver. Y por parte de Los Ángeles Lakers, muy interesado en Hassan Wadsight. Que parece que va a ser cortado por Sacramento, se va a convertir en agente libre. Y podría quedar libre y Los Lakers, si no funciona, la baza de André Dramon. Que hay que saber dónde juega, dónde irá. Porque si fichan a André Dramon, no creo que estén interesados en Hassan Wadsight. Pero si no funciona, sería la segunda opción. Y nada chicos, esta ha sido toda la actualidad de la NBA en las últimas 48 horas. La verdad es que han pasado cositas y mañana van a pasar más. Me atrevería a decir que yo creo que mañana os voy a comentar un traspaso aquí en el vídeo de mañana en el canal, seguro. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Y como siempre digo, sed felices, que es lo más importante en esta vida. Nos vemos chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.